Dos minutos, saca todo lo que tengas de dentro, saca la fuerza, la audacia. MK, tú tienes que darme gracias a que te enseñe a ser sincero y a no decir falacia para que tu vida no se trasladara para otra galaxia, porque te iba fumando muchos cigarros. A veces te veo montando el carro, no mentira, te lo juro, pero también yo te lo juro que quiero que tengas un futuro y que Diosito algún día te mande un milagro. Oh, 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 tenías que terminar aquí, por eso es que la puerta no te abro, vas a la otra dimensión para que veas más macabro. No más puedo, estás claro, estoy conectado con el Pablo, el único que quería hacerle un pacto con el diablo. Yo nunca quise hacer un pacto con el diablo ni con Lucifer, porque está claro que Dios siempre me manda para comer. Me dio como nivel, me dio como un saber, me dio como un poder, por eso te puedo, joder. Rubén se pone así y le empieza a oler la cabeza porque presiente que las ganas de llover le van a caer. Él no tiene casa porque él nunca en la vida ha sido fiel. No importa que caiga la naturaleza, es la lluvia y que caiga con bastantes chaparrones, truenos, furia. Háblale claro, Carmen de Uria, estamos rapeando aquí porque yo sí represento Zulia. Tú no representas Zulia, tú eres un cifrino que vino después de Baruta, tú eres un campesino. Donde ya no llegan ni siquiera los que venden pepinos, porque tú sabes que eso huele por allá cochino. No, tu cuarto es el que huele cochino, de paso creo que el olor se está pasando para la casa del vecino. Porque tú entras a tu cuarto, está todo cochino y si te acercas a la cama lo que huele es a tocino. Lo que huele es a tocino, eso no huele a chuleta porque yo soy una lacra, tú sabes pa' que lo sepas. Rubén, la cama de él, la ahumada huele a arepa y uno nunca quiere llegar pa' allá huele panqueca. Este loco lo que huele es pantaleta, se la pasa guardando la plata caleta dentro de una gaveta. Tiene un poco de pantaleta de esa mujer que está con hueca porque este loco vive haciéndose la puñeta. Haciéndose la puñeta porque yo soy un lacreo. Las jevitas a mí me quieren y me mandan mil videos. A ti no, ¿por qué? Porque el maldito es burdefeo. Tú sabes cómo yo bailo, encadenao en el teteo. Pero la mujer sabe que le gusta a mí, la creo. La manera como me expreso, la manera como suelto mi tripeo. Como suelto mi chanceo, como suelto mi chalequeo. Porque entre tú y yo, yo soy el que lleva más videos. Tú no llevas más videos, tú sí tienes bien videos. Pero nadie te conoce, tengo muchos trofeos. Porque yo me he ganado en el peleón. Yo golpeo, me la creo, el malandreo, cacheteo a lo más feo. Le escribió a la gente de los Latin Grammy. Haciéndose pasar como la propia mami. Se puso a llorar, parecía Nirliani. Y lo que te vas a ganar es un salami. Compártalo de una vez. Vamos, ve a mirar con esta batallita ahí suave. Los raperos vean que nosotros no estamos jugando. Yo no miento. La gente sabe que me callo siempre lo atormento. Claro que tú siempre juegas, pero con los sentimientos de las mujeres que están contigo. Porque le acabas adentro. Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes que a las mujeres yo siempre le voy a acabar adentro. Porque yo la agarro así y la pongo en el centro. Porque yo soy el niño del momento. En cambio este mambo parece un monje traído al templo. Y todavía hay entrepaso apartamento. Y la mambo me sorprende. Dios fue que yo había me cago heliendo pegamento. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? No, estoy quitándome un tormento. No eres mejor que yo. Tengo la verdad, ¿lo siento? Ah, bueno, normal. Es que esto no concuerda. La pista no se escucha. Porque pasó esa verga. Pero eso no me importa. Tengo una vida bien tierna. Entre palo, yo este maldito. Y hay como tres peyes mierda. Y mi pedacito de perro. No, no, no. Vamos, vamos. Marico. ¿Entre palo? De Miguel Rodríguez. Claro, yo entro porque tú sabes que yo sí con quien soy gol de convive. Había un jabón palo libre con pedacito de pelo. Porque él solo se la vive en el baño. Porque él solo se la vive. Este llega y se echa jabón en las bolas. Y empieza a cantar como Justin Bieber. Diciendo que él se va a meter a un deliver. Ese es mentira, mamacuevo. Tú no trabajas de deliver. Gracias a Rubio, que el profe es que lo conoce. La jeba está ostinada y está guardando una pistola en el clóset. Porque en mi casa se levanta y sale en boxe. Hablando duro y haciendo su mejor pose. Está claro cómo es eso. Para que nadie a mí me joda. Tú no puedes. Sale así. Porque tú eres una joda. Tú eres muy desfotada a la moda. Lo que pasa es que yo quiero salir así. Porque me la voy a coger a todos. ¿Tú te la quieres coger a todas? En mi casa deja la mentira. Que me parece coba. Que tú a mí ninguna mujer me roba. Primero por lo analizón. Segundo porque en la barriga tiene una joroba. Una joroba. O sea, para que tú sigas. Una joroba en traducción de chino. Es una barriga. Pero si tú ves bien, yo parto la liga. Porque en estos días me mandé a operar esta barriga. Se mandó a operar. Y que la barriga lo que tiene es que guardar y ahorrar para comprar comida. Porque tú no compras nada ni un kilo de carne molida. Por eso te tenemos que mantener. Yo y el amor de mi vida. El amor de tu vida. Yo no sé si la conozco. Pero tú estás claro que tú eres un viejo que trabaja en un kiosco. Me imagino que es una vieja que te vende empanada. Porque de amor tú nunca has sabido nada. No joder. El amor me puso a mí a ver rostro. Claro que si conoces a mis novias. Hermano mentiroso. Te desconozco. Tú estás claro que yo soy apóstol. Ay. Pienso de pobre que fumo a cigarros. Eso es lo que le dice la señora de la empanada. Soy apóstol. Señora ¿cómo estás? Yo le vine a limpiar el kiosco. Y no. ¿Por qué? Porque no te coloco. Se quiere casar con una vieja. Ni que es dueña de un kiosco. Yo no sé. Me quiero casar con ninguna vieja. A menos que la vieja está burla y rica y sepa cocinar lentejas. Este loco deberían de ponerlo entre las rejas. Porque ya todos los vecinos le pusieron la queja. Ya todos los vecinos le pusieron una queja. Porque ven sus videos y todas sus rimas son viejas. Por favor. MK te aconseja. Deja de vivir como una coneja. Mis rimas no son viejas. Mis rimas son muy jóvenes. Él está claro y él conoce mis betóvenes. Él está claro que yo innovo. Por eso es que rapeo y me jodo. Y siempre me jorobo. Y que los betóvenes. Se puso así. No, si te cree el profesor diógenes. El de la universidad. Rubén rapea, pero no. Eso es una novedad. Porque soy novenario. Porque soy. El canario. Porque la gente sabe que yo canto extraordinario. Y gracias a mis rimas se están alimentando a todos los niños del barrio. Porque le inyecto como una información. Él está claro que yo soy el que maneja su reclón. Él está claro que yo soy el patrón. El más buena gente. El que le limpió el colchón. El que le limpió el colchón. ¿Cuál colchón si yo no tengo? Yo me la paso viajando en un avión. Como Ñengo. Tú eres loco. Tú no vienes donde yo provengo. Porque tú sabes que soy el que te entretengo. Yo soy el que te entretengo. Es más, a veces pienso que yo como que soy un Nintendo. Porque siempre ando jugando con él. Y respeto para tu mamá y tu papá Miguel. Ah, para tu papá Miguel también te entiendo. Para tu mamá como no se llama. Y tu papá se llama Fernando. Yo le dije. La mamá. Yo le dije. Yo no le entiendo. ¿Cómo coño? Su madre un hijo te le va a botar después. Y que pone Fernando. Fernando. Porque el nombre de Fernando del Papá. Bueno. Él sabe. Él sabe. Lo que pasa es que se hace el loco. Se vivimos poco a poco. Yo estoy ahorrando demasiado para comprarme una moto. Ya que compré mi chechera y compré mi coroto. Pero este loco no quiere comprar nada. Le digo. Y se hace el loco. ¿Cómo yo me voy a hacer el loco? Si tú sabes que yo nunca ando roto. Que ya yo tengo tres motos. Tú apenas tienes una ahí guardada. Y fue. ¿Por qué? Estaba vendiendo empanadas. Y vendiendo hallacas. Y no era la temporada. Este burde loco. Este burde relajado. Mentira. Yo estoy vendiendo palomitas de maíz salada. Y a veces cuando tengo plata. Compré el tinte. La compro a caramelada. Pero este loco de trabajar. No sabe nada. Si siempre se levanta. Es a las tres de la madrugada. Yo me levanto a las tres de la madrugada. Este deja un poco de cotufa. Porque nunca vende nada. Todo el mundo sabe que las vende salada. Y la gente sabe. Y le echa el cuento a la otra vecina. Para que la otra no le compre nada. Eso es mentira. A mí me compran todas las vecinas. Porque yo tengo las palomitas de maíz. Que son las más finas. En cambio tú no has trabajado. No sabes lo que tengo en una esquina. Lo único que has trabajado en tu vida. Ha sido vendiendo cocaína en barinas. Yo nunca en la vida voy a vender cocaína. Cocaína es lo que tengo. Para meterme en la piscina. Tú me trataste de bajar. Por allá por las cortinas. Yo no sé cómo se llama el barrio. Yo estaba metido en la vitamina. Tú estabas metido en la vitamina. Y después dice que tu mamá es la que se pone colina. Esa rima no me gusta. Esa rima no se combina. Tiene un poco de acaros por encima. Tiene un poco de acaros por encima. Esa es la familia de él. Que todo el tiempo anda colina. Le dice que la rima del son filho. Lo mandaron y que de baruta. A vivir que pa' marina. Tiene una novia que le pegaba. Y la golpeaba por encima. Y la tipa se asustinó. Y se mudó para Argentina. Él está claro que yo tengo la música que combina. La gente a mí me aprecia. Y nadie me discrimina. Nadie te discrimina porque tú eres un juez horrendo. Tú eres muy feo. Y yo a veces lo defiendo. Aunque a veces le digo. Me vengo, me vengo. Pero con una jeva obviamente no es la que por allá tengo. Pero tú no tienes jeva. Eso es lo que me da Caligüeva. No tienes ni alternativa. Tú cómprate una vida nueva. Habla claro que es lo que es. Ojalá llueva. Para que te quite las ganas de rapear. Que Caligüeva. Ojalá las ganas de rapear. Que Caligüeva. Esto no tiene una joroba. Ahora le salió fue una espalda nueva. La única persona que ha pasado la prueba. Que entró para donde los monstruos y para toda la prueba. Mira. El único que rapea cuando le da la gana. Mira. Son las 7 de la mañana. Y me levanté. Y me levanté. Y me dijo. Y vamos a rapear. Porque yo quiero tener fama. Porque si no. No tendré futuro mañana. No tendré futuro mañana. Porque Rubén lo que quiere. Le pone a uno. Diz que a pescata chama. Y que a sembrar grama. De mala fama tiene fama.